Hola a todos y bienvenidos al blog Guitar Plus Comparte En este caso, bueno, están viendo arroz, vamos a hacer lo que diría yo arroz al ajo Porque, bueno, hay muchas personas que han probado esta forma en que preparo el arroz y les ha gustado mucho Y como hice mi blog, la idea es compartir lo que sé para que a otras personas les guste lo que es el arroz Antes que todo, quiero hablar un poco de lo que aporta el arroz, las ventajas y las desventajas Bueno, la ventaja es que es muy rico, eso es indudable, pero tiene muchas desventajas, sobre todo este arroz que es blanco Tiene un índice glicémico demasiado alto, por lo tanto contribuye mucho a la ganancia de grasa, ya Esto se transforma en grasa en el organismo cuando se consume en exceso, ya A qué me refiero, exceso, más allá de una taza, una taza ya de arroz cocinado Y ahí se empieza a ganar un poco de grasa Ahora, el arroz integral es menos rico, pero es más sano en el sentido que tiene más fibra Porque este arroz es blanco, porque se le quita lo que es la fibra, al quitarse la fibra queda blanco Pero también al quitarse la fibra, el índice glicémico aumenta En realidad, el arroz de este mismo, que es integral, que tiene fibra, es de índice glicémico medio Ya, obviamente índice glicémico medio, siempre y cuando se cocine adecuadamente Porque un arroz integral puede pasar a este tipo de arroz, si se cocina, si se sobre cocina, por decir así Si se pasa del punto en el cual se cocina, ya Y bueno, pues la idea del arroz al ajo, en este caso vamos a hacer dos tazas de arroz, ya Para hacer dos tazas de arroz, cuánto ajo vamos a necesitar Yo en este caso, voy a usar tres ajos por cada taza, ya En este caso van a ser tres Y bueno, la idea es, bueno, colocar el agua, colocarla, a hervir el agua, en este caso Porque hay que colocarle agua Obviamente cuando uno saca los ajos, tiene que ser lo más grande posible O sea, si uno llega y saca de este ajo, tiene que sacar las cabezas más grandes Las chicas, como ven aquí, van quedando fuera Este es chico, esta cabeza es chica Comparado con todas esas, ya Bueno, y la idea es, picar esto lo más posible en esta tabla Y agregar, ir agregando los distintos tipos de ánimos Y ahí, y ahí vamos a seguir con esto Bueno, aquí podemos ver un poco el ajo picado, ya que no he picado en esta tabla Y la base, lo más importante, es picarlo lo más posible, ya Dejarlo lo más posible picado Bueno, el ajo quedó bien picado, como se ve ahí, entonces se procede a agregar lo que es el aceite Puede ser aceite de maravilla o de canola, en este caso es de canola Y la idea es que el aceite cubra todo Cubra toda la agua Entonces, si Ya una vez que cubrió toda la agua Si, pues se ve ahí, a la forma de la agua Un poco 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 aqui yo siento que este tambien es muy importante porque la idea es que mientras se empiece a fregui este ajo la idea es que al comienzo esta de color blanco y despues tiene que pasar a color mas mas cafe cuando el 50% de esto pase mas que nada a color cafe a que tenga ese tostado ahi se le coloca el arroz lo coloca en la primera parte del arroz en este caso de aplicar va a ser una taza como esta donde se puede aplicar el arroz m y tengo esa avisaba y hay que esperar bueno ya tenemos la taza lista agregamos la taza en este caso no se si se puede ver pero ya esta quemando un poco estamos en 20% a ver si esta quemando esta bien empieza a salir el valor típico viéndose que uno va muy rico vamos a arreglar estamos cerca de 40% ahora estamos en 50 ven que ha cambiado algo de valor y ahora se aplica el ciro el agua y este es el barador esto me permite a mi tener tiempo para aplicar para aplicar para aplicar para aplicar una vez que esta así y luego echamos el agua acuérdense que por una taza de estas son una y media de agua por lo tanto si son dos tazas si son dos tazas serían tres de estas completas porque es una taza y media el agua se la voy subiendo obviamente lo devuelve y le agregamos las otras dos que faltan como mes si ya no no lo devuelve y esto es todo a quedar así como una sopa y la idea es que quede un poco de espacio de agua versus arroz un poquito así como esto ya ahora hay que o Beauté y magros ok no no y 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 no ¿Qué es lo que se puede hacer? y la otra es acá vamos a ver esta es la que sigue si ve ahí la pega muy bien y la pega muy bien se cierra muy bien con todo esto se espera unos 20 minutos no más allá de 20 minutos como pueden ver ahí como va saliendo el vapor así que no sé si se alcanza a ver ahí va saliendo y ya han pasado los 20 minutos por lo tanto procedemos a cortarlo y ya el arroz se encuentra listo para hacer el consumo eso, nos vemos en el siguiente video hasta pronto